¡Auch! Pues actualmente estoy en el colegio rural José Celestino Mutis, es un colegio que queda en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, donde se nota la pobreza de la gente, pero estamos ahí, estamos luchando para sacar a estos jóvenes, a estos niños adelante. Lo que pretende o lo que pretende un maestro es enseñar primero a ser persona, a ser persona con valores, eso es lo que necesita este país, necesita Colombia. Para mí enseñar Colombia es un canal primero muy interesante, es un canal que busca que las personas se eduquen, que los niños, que los jóvenes obtengan un conocimiento y sobre todo aprendan de su país. Bueno, yo creo que las regiones en televisión no se ven todas. Normalmente en televisión se acostumbra a ver las regiones más conocidas, por ejemplo, estamos hablando de los paisas, el eje cafetero, la costa, se ve el Pacífico, por ejemplo, la vida de los caleños. Pero me gustaría más y quisiera que se mostraran regiones que normalmente no se ven. Por ejemplo, no sé, digamos un dramatizado que se haga en el Amazonas, o un dramatizado que se haga en los pueblos más escondidos de Cundinamarca, en los pueblos más escondidos del Caquetá, del Bichada. Son pueblos que necesitan ser conocidos y cuando un pueblo se conoce, pues es un pueblo que llama la atención. Y la televisión sabe y la gente sabe que cuando un pueblo es conocido, pues la gente es ansiosa por ir a conocerlo. Eso es ayudar al turismo y ayudar al pueblo a que lo conozca su demás pueblo, su demás gente. Hoy los invito a que conozcamos un poco más sobre la historia, el patrimonio, la arquitectura y la manera como la gente vive, disfruta y siente del Centro Histórico de Turmequé. Yo, por ejemplo, conozco muchos pueblos que le digo a mis amigos, fui a tal lado y ¿eso qué es? Yo no conocía ese pueblo y así mismo me pasa. Hay pueblos que uno no conoce porque sencillamente están olvidados. Entonces quisiera que la televisión se centrara más en ellos y un canal como Señal Colombia a través de sus programas documentales. Sería muy bonito que mostraran eso.